¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Bueno chicos, o más bien chicas, en este video les voy a enseñar algunos hacks, algunos tips para esos días herfadosos. A mí me hubiera encantado conocer varios de estos hacks antes, pero bueno, espero que les sirva muchísimo y vamos a comenzar. El primer consejo es usar jabones neutrales al lavarse esa área. De hecho, esto es hacerlo todo el tiempo, especialmente cuando estás en tu periodo, usar jabones neutrales. Hay unos jabones especiales vaginales que te venden para controlar el pH de la vagina y bla, bla, bla. La forma en cómo los usas, puedes usar esos, yo uso esos. En muchos lugares te van a recomendar que no, pero depende de los ingredientes que están atrás del bote. Pero si te quieres ir por algo más seguro, puedes usar jabones neutrales. La forma de utilizarlos es solamente agarrar el jabón, ponértelo en la mano, hacer espuma y después te limpias el área. Solamente afuera los labios y nada más. El siguiente consejo, bueno, yo sé que a muchas mujeres no les gusta tener pelo púbico porque les incomoda o los hace sentir sucias. Pero al contrario, es bueno tenerlo porque esto atrapa bacterias y esto ayuda a que atrape la humedad y esto evita que se formen infecciones vaginales. Así que sí es medio importante tenerlo. Les recomiendo que sí se dejen poquito. De hecho, mi recomendación es si no quieren, por ejemplo, si usan mucho bikinis o algo, que se hagan un tipo de... ¿Cómo se llaman? Depilaciones que solamente arranque los lados, dejan los vellos en medio y esto ayuda muchísimo a su vagina. Pero igual, a mí, como les digo, esto depende ya de cada mujer, de sus preferencias. El siguiente consejo es cuando estás en tu periodo es muy importante que te cambies tus calzones o tus panties o como les digan, todos los días. De hecho, aunque no estás en tu periodo, es recomendable cambiarlos todos, todos, todos los días. Y usen calzones. Yo lo que hago es que yo tengo unos calzones especiales para mi periodo, unos calzones especiales para cuando uso vestidos, pantalones, etc. O cuando lavas tu ropa es cuando usas las tangas, ¿no? Es porque ya no te quedan de ningún otro tipo de calzones, así que usas las tangas. Pero no usen tangas todos los días porque eso es súper malísimo, especialmente si estás en tu periodo, a mí te vas a sentir súper incómoda. Usen los calzones más cómodos que tengan durante su periodo para que se sientan a gusto. Otro consejo es no te juntes con vampiros. Otro consejo súper importante que me hubiera encantado saber a mí es de que si ustedes van a la escuela, si están en la secundaria o primaria o preparatoria y hacen que usen uniforme, faldas sobre todo, faldas. Les recomiendo, si no les gusta usar shorts, que durante esos días usen algún short este medio pegadito pero cómodo, eso es de licra. Por si te llegas a manchar de menos, esto no se va a traspasar hacia la falda. Tal vez sí, tal vez no, depende de qué tan grande la mancha sea, pero esto te va a ayudar muchísimo a que se absorba y no se manche tu falda, tu uniforme. Les recomiendo muchísimo que hagan su kit de emergencia para su periodo. Este es otro consejo que me hubiera encantado conocer en la primaria pero como que no se me ocurrió. Este es mi kit que yo tengo preparado para ustedes. Les voy a enseñar muy rápido lo que hay aquí adentro. Primeramente, este, tengo aquí unos shorts y unos calzones de más. Este, por si me llego a manchar, este, pues de menos tengo algo limpio que ponerme. Y los shorts son, traten de usar unos shorts que usen abajo de su uniforme, o sea, súper mega delgaditos, este, para que quepan su kit. Este, y también usen una bolsa para que puedan poner ahí sus calzones y sus shorts sucios. Este, ya si no quieren usar shorts, ya es su, ya es su preferencia pero les recomiendo muchísimo que durante esos días sí los usen. Tengo aquí unos, eh, unas toallas, este, yo no uso toallas normales, estos son panty protectores, pero les recomiendo que usen panty protectores o que los carren. Y aparte, sus toallas normales femeninas. Hagan de cuenta que estas son las toallas, solamente que yo no uso, pero hagan de cuenta que son los panty protectores y las toallas. Unas dos está bien que tengan. No se les olvide rellenarlas cada vez que vayan a su casa y las usen para que no se vayan a quedar sin ellas. O si usan tampones. Entonces, no les recomiendo que usen tampones. Solamente, I mean, úsenlos si los van a cambiar seguido, como debe de ser, pero igual no se los recomiendo porque no es la cosa más saludable. De hecho, la única razón por la que la puse en mi kit es porque sé que muchas mujeres sí los usan, pero mi recomendación es no usarlos. Así que jamás usaría, jamás voy a usar otro tampón en mi vida. Lo que yo uso es una diva cap. Tengo un video aquí hablando sobre ello. Tiene muchos beneficios usar esto, así que ahí se los dejo si están interesados. Pero bueno, tengo esto, igual le puedes, igual puedes prestarle a tus amigas, vas a hacer su salvavida ese día. Y créanme que pasa. Este, lo siguiente que tengo es hand sanitizer. Esto es por varias razones de cada vez que se cambien su toalla o, no sé, si no hay lavado o antes de que se cambien su toalla usar esto. Si es que no tienen un zinc cerca. Y lo último que tengo son pastillitas para el dolor. Este, ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso. Así que procura, este, cargar tu kit unos dos o tres hasta cinco días antes de que te llegue tu periodo en tu mochila. Y no lo vayas a sacar de tu mochila porque luego se te va a olvidar y, ay, no queremos eso, ¿verdad? Cuando estás en tu casa y tienes cólicos tremendos, este, yo lo que uso o mi recomendación es que ustedes consigan un warming pad. Esto es una, ¿cómo se les llama? No sé, pero esto se calienta, lo conectas, este, le mide la temperatura y se calienta y te lo pones en el vientre. Este, yo después me pongo cobijas, este, trato de estar lo más calientita que pueda durante los cólicos. A mí me da solamente tres horas los cólicos. Estoy súper agradecida por eso, pero ustedes pueden conseguir estos en Amazon. Les voy a dejar un link abajito. Creo que encontré uno que se los voy a pasar. Pero también lo que pueden hacer es, yo lo que hice es hacer, agarrar una de estas toallitas, una toalla vieja, este, y lo rellené de arroz. Este, y ya esto lo meten al microondas. Y ya esto va a abarcar más. Pero lo único que hice es agarrar una toallita de esas cuadraditas, la doblé por la mitad, cosí esta parte, esta parte, le dejé un espacio chiquito, cosí esta parte y esta parte. Puse el arroz adentro del hoyito y ya después lo cosí otra vez. Y ya tienen aquí, le pueden poner, le pueden poner mucho arroz si ustedes quieren. Lo meten en el microondas como, yo creo que como un minuto será apropiado. Ahí le van calculando ustedes qué caliente lo quieren. Yo normalmente lo uso como por unos, como unos 40 segundos, pero ya depende de la temperatura del microondas y todo. Ustedes cálenle con su microondas y a ver cuál les gusta más. Pero súper recomendable los heating pads. Esto les ayuda como no tienen idea. ¿No les ha pasado de que han manchado su cama en la mañana y se han manchado los pantalones de sus pijamas o sus calzones y amanecen así como que... Ni modo, chicas, a veces pasa. Mi recomendación es usar, comprar toallas de esas que son de noche porque son mucho más largas. Muchas mujeres se duermen de lado y a veces la sangre se va de lado. Sí, hay formas ideales de colocarlas, pero la verdad es que uno duerme de diferentes maneras. Mi recomendación es comprar toallas que son de noche porque son más largas y tienen más algodón y absorben más. Sí se ve más bultoso, pero es para la noche, así que no importa. Pongan esas y aparte pongan una toalla abajo en su cama. Una toalla ya usada y procuren usar la misma toalla para su periodo o apartarla. No vayan a usar toallas con las que se bañan. Déjenlas para esto nada más. Y así ya no van a tener que cambiar toda su cama. E igual con las pijamas, traten de usar una pijama específica para sus días. No es necesario, no es necesario porque la pueden lavar y ya. Pero bueno, eso es algo que yo hago. Otro hack o tip es de que ya sé que muchas mujeres sufren de cólicos. Unas un poquito peor que otras. Mi recomendación es de que ustedes chequen su calendario. Y dos días antes que llegue su periodo, se tomen pastillas para el dolor. Esto solamente si les llegan cólicos espantosos que no se aguantan, que les dan dolor de cabeza. Mi recomendación es usar ibuprofeno. Así es como lo pides, así es como te lo venden. Pero igual, no les recomiendo mucho que tomen paracetamol porque eso hace que la sangre se haga como que se coagule más y no es tan bueno en el periodo. Pero bueno, vayan mejor con su doctor y pregúntenle si pueden tomar ibuprofeno. No solamente se lo tomen porque yo se los estoy diciendo. Soy enfermera, así que sé lo que les estoy diciendo. Pero de todos modos, depende de cada mujer, vayan y pregúntenle a su doctor si es que pueden tomar ibuprofeno. Pero por favor, no tomen paracetamol. Y tampoco aspirina. Ibuprofeno. Ahora, hablando de saber cuándo te va a llegar tu periodo, es súper importante saber cuándo te va a llegar tu periodo. Yo tengo una aplicación en mi celular que te da todo desde peso, talla, o sea, te da toda la información. Es súper fácil de utilizar. Este es el que yo uso, está súper fácil. Solamente tienes que marcar cuándo te va a llegar los días. Te dice qué día estás ovulando para que puedas usar tus panty protectores. La forma del moco cuando estás ovulando es medio transparentizo. Así que eso es súper saludable. Hay unas que sueltan más moco que otras mujeres. No se preocupen, es súper saludable. Solamente procuren de que no huela mal y de que tenga la consistencia como literalmente como un moco. Solamente para que sepan lo que es saludable y lo que no es transparente es bueno. Si es mucho o poquito no importa, pero mientras esté transparente y no huela mal, no se preocupen. Esto es algo natural, esto es algo súper normal. Solamente usen sus panty protectores los días que estén ovulando y esta aplicación te va a decir más o menos qué días son para que los uses y no te manches tus panties o tus calzones y ya estés preparada. Y tengas tu kit a la mano. Si tienes muchos cólicos, te recomiendo que tomes té de jengibre. Esto ayuda a eliminar el dolor de los cólicos, a combatir el dolor de los cólicos. Y sabe muy rico. Lo pueden preparar. Ya te venden el té hecho, así que para más rápido es comprar los sobrecitos que ya están hechos y nada más. Lo pueden hacer desde el jengibre, comprar esa raíz, cortarlo. Honestamente a mí me da muchísima flojera. Yo lo que hago es comprarlo ya hecho. Y ya cuando esté hecho lo pueden endulzar con miel y limón. No les recomiendo que usen azúcar. Nunca les voy a recomendar que le pongan azúcar. Usen Splenda porque el azúcar no es buena. Usen Splenda si quieren algo dulce o mucho mejor, miel. Y por supuesto limón para que le dé un toque riquísimo. Mi siguiente tip es de que no vayan a nadar en el mar porque esto trae tiburones. El siguiente tip es de que si tienen cólicos y se sienten como que se quieren morir, vayan, caminen, hagan ejercicio. Un ejercicio que no les vaya a manchar. Hagan una caminata nada más. Procuren usar una toalla nueva, una media hora y eso les va a ayudar muchísimo a que no les dé tantos cólicos. O para que se les baje el dolor también. Si es que no les gusta tomar pastillas para el dolor, so ya. Traten de evitar comer comidas frías porque esto va a hacer que les dé más cólicos. Aunque dejen decirles, esto también depende de las mujeres porque a mí me encanta comer nieve o hasta sandía fría o refrescos de dieta muy fríos. Y sí, a veces me han dado como que cólicos chiquitos, pero a mí casi no me dan. Como les digo, a mí nomás me da tres horas y puedo comer lo que se me pegue la gana. Pero esto ya depende de cada mujer. Igual, si son unas personas que les da mucho, no coman cosas frías durante estos días. El siguiente tip, hablando ya de calzones manchados. La forma en cómo eliminar la mancha es agarrar un botecito. Traten de usar solamente este botecito para su periodo. Por favor, no vayan a agarrar un topper de la cocina o del cereal. Usen una charolita específicamente para cuando necesitan lavar sus calzones. Con agua fría, le pueden poner hielito si quieren. Si no, no importa. Simplemente en cuanto se manchen, vayan. Corran al baño lo más rápido que puedan. Y después mojen sus calzones con agua fría. Y normalmente con esto se va a quitar. Pero si te quieres poner más fancy, puedes ponerle... ¿Cómo se dice? Hydrogen peroxide. Creo que le dicen peroxido en español. Y mezclen un chorrito de eso con agua fría. Y ya después pueden zambutir ahí sus calzones. Pueden hacer nomás ese pedacito pero yo zambuto absolutamente todo. Y después lo enjuago y ya después los lavo o los cuelgo para que se sequen para después lavarlos. Pero si estás en la escuela, pues ni modo. Ponlo en tu bolsita y en cuanto llegues a tu casa puedes hacer esta mezcla si quieren. Esto no es para que no se manchen sus calzones. Porque ya sé que muchos de ustedes tienen esos calzones que se llegaron a manchar una vez. A mí ya no me pasa esto porque obviamente ya con los años he aprendido qué hacer para eliminar la mancha completamente. Esto va a eliminar la mancha completamente mientras no lo dejen ahí por 5 días o hasta que los laven. Traten de hacerlo en ese mismo día que se les mancha. Coman plátano. Esto les ayuda a eliminar cólicos. Aparte que son deliciosos. Si son toallas femeninas, traten de cambiarlas cada 6 horas. Aunque no se hayan absorbido o llenado completamente, cámbienla cada 6 horas. Porque la sangre con la suciedad de fuera, con esto se pueden formar muchísimas bacterias. Therefore te van a dar una infección. So cada 6 horas. Y si usan tampones, igual no se los voy a recomendar. Pero para las personas que lo hacen, cada 3 horas. 3 o 4 horas está bien. Pero igual no los usen. Vean mi video de Diva Cup. Pero si usan una copa menstrual, esa la puedes cambiar hasta... Depende de su flujo, hasta 12 horas. Y por eso me encanta. Porque mi flujo no es tan pesado. Mi periodo en sí me dura como 3 días en donde estoy... Donde me está bajando... No mucha sangre, pero sí como que lo tengo que cambiar más constante. Y eso es todo. No recuerdo si les dije, pero otro tip es usar los panty protectores 2 o 3 días antes de que venga su periodo para que no manchen sus calzoncitos. Usen ropa cómoda. Depende de cada mujer, pero traten de usar pantalones flojitos. Aparte que ahorita la ropa deportiva está súper mega de moda. Es súper cómoda. So, usen ropa cómodísima. Comodísima. Y no vayan a usar ropa blanca ahora para esos estudiantes de enfermería. Ya sé que las maestras a veces los hacen usar uniformes, no sé por qué. Y muchas mujeres se iban a manchar. A mí me están usando blanco. Pero igual traten de comprar unos shorts que sean de algodón y que sean de color de piel. Igual carguen un kit con otro par igual para que se lo puedan cambiar. Con que cambien su toalla cada 6 horas o si tienen un flujo muy pesado, cambiarlo cada 3 horas. Esto ya depende de cada mujer, pero son recomendaciones así como que básicas. Cuando estén en su periodo, traten de bañarse más seguido. Preferentemente dos veces al día. O bueno, igual depende de cada chava. A veces soltamos más olores esos días. O lo que quieres es bañarte las mañanas antes de la escuela. Y ya en la noche si quieres bañarte otra vez para que te sientas limpia al dormir. Entonces el siguiente tip es de que se bañen con agua tibia para que no les den cólicos. Ya sé que muchas personas llegan a bañarse con agua fría porque eso es súper buenísimo para la piel. Pero traten de usar agua calientita. O si tienen un bathtub, una bañera se les dice, para los cólicos también se pueden tomar un baño. Y eso los va a relajar como no tienen idea. Es que ese agua tibia, calientita, les va a ayudar de maravilla. No vayan a usar nada de perfume en esa área. Mucho menos en la piel. No es nada bueno. Esto es súper malo para su higiene. Créanme. Ya sé que uno quiere oler rico, pero mejor bañense y usen su jabón neutral. Es lo único que necesitan hacer. No se pongan perfumes ni cremas aperfumadas en el área. Por favor, no lo hagan. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado muchísimo. Si eres un chico y estás viendo este video, bueno, ya sabes cómo ayudar a tu novia o a tu esposa. Gracias por ayudarnos. Espero que les haya ayudado. Si tienes algún consejo que no di, por favor, déjamelo saber. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han seguido estos consejos o no. Igual, escríbanlo aquí abajito para que todas nos podamos ayudar entre todas, entre nosotras mismas. Chicos, el siguiente video o uno de los siguientes videos que les voy a enseñar es que les voy a enseñar a hacer este vestidito hermoso. Está súper divino. Nomás que no quiero que... Estoy usando estos pantalones. Qué combinaciones, ¿no? Pero está súper bonito. Ya quiero que lo vean. No se lo vayan a perder. Por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se lo vayan a perder. No se les olvide también ver estos otros videítos de acá que están súper, súper, súper geniales. Y déjenme saber si quieren ver algún video en específico de... Si quieren que hable de algo o haga algún tipo de proyecto, si es que puedo. Si es que puedo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.